Sálvanos, Señor Dios nuestro. Reúnenos de entre todas las naciones para que podamos agradecer tu poder santo y nuestra gloria sea alabarte. Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y quiero compartirte con gusto y alegría las lecturas de la Santa Misa del día de hoy, domingo 3 de febrero de 2019. Abre tu corazón para escuchar lo que Dios quiere decirte. Vamos a comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura del libro del profeta Jeremías. En tiempo de Josías, el Señor me dirigió estas palabras. Desde antes de formarte en el seno materno te conozco. Desde antes de que nacieras te consagré y te constituí como profeta para las naciones. Cíñete y prepárate. Ponte en pie y diles lo que yo te mando. No temas, no titubees delante de ellos para que yo no te quebrante. Mira, hoy te hago ciudad fortificada, columna de hierro y muralla de bronce frente a toda esta tierra. Así se trate de los reyes de Judá, como de sus jefes, de sus sacerdotes o de la gente del campo. Te harán la guerra, pero no podrán contigo, porque yo estoy a tu lado para salvarte. Palabra de Dios te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial número 70, vamos a responder jubilosos. Señor, tú eres mi esperanza. Señor, tú eres mi esperanza. Que no quede yo jamás defraudado. Tú que eres justo, ayúdame y defiéndeme. Escucha mi oración y ponme a salvo. Todos, Señor, tú eres mi esperanza. Sé para mí un refugio, ciudad fortificada en que me salves. Y pues eres mi auxilio y mi defensa, líbrame, Señor, de los malvados. Todos, Señor, tú eres mi esperanza. Señor, tú eres mi esperanza. Desde mi juventud en ti confío. Desde que estaba en el seno de mi madre, yo me apoyaba en ti y tú me sostenías. Todos, Señor, tú eres mi esperanza. Yo proclamaré siempre tu justicia y a todas horas tu misericordia. Me enseñaste a alabarte desde niño y a seguir alabándote. Es mi orgullo. Todos, Señor, tú eres mi esperanza. Segunda lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los corintios. Hermanos, aspiren a los bienes de Dios más excelentes. Voy a mostrarles el camino mejor de todos. Aunque yo hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, no soy más que una campana que resuena o unos platillos que aturden. Aunque yo tuviera el don de profecía y penetrara todos los misterios, aunque yo poseyera en grado sublime el don de la ciencia y mi fe fuera tan grande como para cambiar de sitio las montañas, si no tengo amor, nada soy. Aunque yo repartiera en limosna todos mis bienes y aunque me dejara quemar vivo, si no tengo amor, de nada me sirve. El amor es comprensivo, el amor es servicial y no tiene envidia. El amor no es presumido ni se envanece, no es grosero ni egoísta, no se irrita ni guarda rencor, no se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad. El amor disculpa sin límites, confía sin límites, espera sin límites, soporta sin límites. El amor dura por siempre. En cambio, el don de profecía se acabará, el don de lenguas desaparecerá y el don de ciencia dejará de existir. Porque nuestros dones de ciencia y de profecía son imperfectos, pero cuando llegue la consumación todo lo imperfecto desaparecerá. Cuando yo era niño hablaba como niño, sentía como niño y pensaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre hice a un lado las cosas de niño. Ahora vemos como en un espejo y oscuramente, pero después será cara a cara. Ahora sólo conozco de una manera imperfecta, pero entonces conoceré a Dios como él me conoce a mí. Ahora tenemos estas tres virtudes, la fe, la esperanza y el amor, pero el amor es la mayor de las tres. Palabra de Dios te alabamos Señor. Aleluya, aleluya. El Señor me ha enviado para llevar a los pobres la buena nueva y anunciar la liberación a los cautivos. Aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, después de que Jesús leyó en la sinagoga un pasaje del libro de Isaías, dijo, hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la escritura que acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios y se preguntaban, ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo entonces, seguramente me dirán aquel refrán, médico, cúrate a ti mismo y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió, yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías cuando faltó la lluvia durante tres años y medio y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Zarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel, en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado sino Nahamán que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta un precipicio de la montaña sobre la que estaba construida la ciudad para despeñarlo. Pero él, pasando por el medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estoy totalmente seguro que el Señor te ha puesto a escuchar estos evangelios porque tiene un gran mensaje para ti. El día de hoy quiero enfocarme sobre todo en la segunda lectura del apóstol San Pablo. Esta lectura nos habla sobre el amor, nos habla sobre lo importante que es esta virtud que proviene de Dios. Vamos a ver qué dice. Aunque yo hablar a las lenguas de los hombres y los ángeles, si no tengo amor, nada soy. Hermano y hermana, ¿cuántos de nosotros nos jactamos de que somos ingenieros, arquitectos, licenciados, de que tenemos dinero, de que tenemos una propiedad, de que tenemos trabajo, de que tenemos bienes, de que nos va bien, incluso mintiendo? Hermano y hermana, el día de hoy quiero recordarte que eso no te sirve de nada. Si no tienes amor, si no amas a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus padres, escúchalo bien. Vamos a continuar. Aunque yo tuviera el don de profecía y penetrara todos los misterios, aunque yo tuviera el don de la ciencia, de nada me sirve. Si no tengo amor, nada soy. Hermano y hermana, ¿de qué nos sirve conocer todo? ¿De qué nos sirve saber infinidad de cosas? Si tú no amas, si no te han amado, si no te sientes alegre porque hay alguien que te ama inmensamente, no eres nada. Igualmente yo, el padre Sergio, si no amo, no soy nada. Que quede claro. También dice la lectura, aunque yo repartiera en limosna todos mis bienes y aunque me dejara comer vivo, si no tengo amor, de nada me sirve. Podemos ir a misa todos los días, rezar el rosario diez veces, hacer obras de caridad, hacer de todo para la santa iglesia católica. Pero si no amas, no sirve de nada. Si llegando a casa llegas enojado, de genio, si ni siquiera le das un abrazo a los que están cerca de ti, de nada te sirve. Así lo dice San Pablo. Vamos más adelante. El amor es comprensivo, es servicial y no tiene envidia. Cuántos de nosotros somos rencorosos, no comprendemos al que se equivocó. Cuántos de nosotros no somos serviciales. A mí me ha tocado ver gente que llega a su casa y que hasta quiere que los zapatos les quiten. Eso no es amor. Cuánta gente también es envidiosa y celosa, ¿verdad? Apenas voltean a ver a alguien y ya están pensando que lo están engañando a uno. Eso no es amor. Te lo digo clarito, como lo dice San Pablo. El amor tampoco es presumido, ni se embanece, no es grosero ni egoísta, no se irrita, ni guarda rencor. Hermano y hermana, te lo digo más clarito. El amor no son groserías, malas palabras, insultos y demás. Si hay alguien que te grita, no te ama, que te quede claro. Y si tú no eres paciente con los demás, si tú no les hablas con amor, no los quieres. Hermano y hermana, tenemos que ser tranquilos, nada de egoístas. No tenemos que irritarnos, sino no estamos amando. Que nos quede bien claro a todos. También dice, el amor no se alegra con la injusticia, sino que goza con la verdad. Cuántas veces he escuchado que la gente es capaz de ponerse contenta con la desgracia de otros, incluso cuando son de la familia. Eso no es amor y por lo tanto no es cristiano. También dice San Pablo, el amor disculpa sin límites, confía sin límites, espera sin límites y soporta sin límites. Hace un tiempo conocí a un esposo y lamentablemente su mujer lo había engañado. Hacia hace muchos años lo engañó una vez y ahora lo estaba engañando de nuevo. Ella estaba totalmente arrepentida y se comprometía a no volver a hacerlo. Y el Señor vino a preguntarme si él podía perdonarla o si él tenía que perdonarla. Y yo le leí este pasaje. Él salió llorando, pero con la convicción de que la iba a perdonar y la iba a recibir de nuevo en casa. Hermano y hermana, esto es el amor de Dios. Me he querido enfocar en esta segunda lectura porque cuánto nos falta amar, cuántas familias divididas, cuántos hermanos que no se hablan, cuántos matrimonios que sufren, cuántas esposas llegan a mí llorando, cuántos hijos llegan diciéndome mis padres nunca me han dado un abrazo. Hermano y hermana, esto te lo digo con mucho amor. Hoy es día del Señor. Ojalá y te pongas a reflexionar en esto. Y si te falta amar más, pues ponte manos a la obra. Con la gracia de Dios todo es posible. Yo he visto corazones bien rudos, bien duros, pero que con la gracia de Dios han alcanzado cosas bien bonitas. Así es que hermano y hermana, ánimo, atrévete a cambiar, atrévete a amar a los demás. Para terminar, permíteme darte la bendición. Si puedes en señal de respeto, inclina tu cabeza. Que el Señor esté contigo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y permanezca siempre contigo. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Gracias por haberme acompañado. Anímate a amar todos los días. El día de hoy te voy a dejar una tarea. Acércate a alguien que te quiere y que tal vez tú estabas enojado con él y con ella. Y dale un gran abrazo. Dale un abrazo de paz. Y si hiciste tu tarea, escribe aquí abajo. Yo he hecho mi tarea. Que Dios te bendiga. Y cuéntame cómo te va en tu tarea. No es nada fácil, pero Dios te lo pagará.